Una guerra de gran escala y alcance mundial está más latente que nunca, luego de que Medio Oriente se acerca cada vez más a una gran guerra regional. Esto luego de que este primero de octubre Irán lanzó un ataque inédito contra territorio israelí con más de 180 misiles. Este ataque que desencadenó la escalada del conflicto se dio como represalia a la invasión terrestre en el sur del Líbano para presuntamente desmantelar las capacidades armamentísticas de Hezbollah y también luego de que Israel asesinara a varios de los principales líderes de grupos aliados de Teherán. Las versiones sobre el ataque difieren. Las autoridades israelíes alegan que el ataque iraní fracasó, argumentando que su sistema de defensa en general logró interceptar un gran número de los proyectiles, mientras que el de Irán afirma que al menos el 90% de los misiles lanzados lograron impactar con éxito. De esta manera, las dos potencias militares del Medio Oriente se enfilan a una confrontación directa que amenaza desencadenar un escenario nunca antes visto en la región, con consecuencias inimaginables para la población civil. Así que cabe preguntarnos qué sigue tras el ataque de Irán a Israel. Y es que no es un secreto que el ataque del martes cambió aún más la dinámica del conflicto, que ha pasado de ser una guerra en la que participaban representantes de Irán a un enfrentamiento directo entre dos potencias militares. Es por ello la preocupación mundial por estas agresiones, pues se sabe que, de acuerdo con información suministrada por la oficina del director de inteligencia nacional de Estados Unidos, te Irán cuenta con la reserva de misiles balísticos más grande de la región. Del mismo modo, se sabe que Irán cuenta con un amplio repertorio de misiles balísticos que son capaces de llegar hasta territorio israelí. Además, tiene misiles de crucero que podrían transportar cabezas nucleares, aunque hasta el momento las autoridades iraníes niegan contar con un arsenal nuclear. Por su parte, Israel cuenta con una amplia flota de aviones, caza y bombarderos F-15, F-16 y F-35, suministrados por Estados Unidos. Estos ya han sido utilizados en el pasado para acestar ataques en contra de Líbano, Siria y Gaza. Tel Aviv también es pionero en el desarrollo de drones militares con los que cuenta para incursiones aéreas y apoyo en tierra. Así que con un arsenal auspiciado por Estados Unidos y una gran capacidad de desarrollo tecnológico, se especula que Israel ha conseguido desarrollar misiles balísticos de largo alcance, aunque las autoridades nacionales no han alardeado sobre esta capacidad. Pese a todo, en medio de conteos sobre quién tiene más misiles y la construcción de escenarios destructivos, la incertidumbre en la región es lo único conciso en la actualidad de Medio Oriente. ¿Qué opinas de la escalada de este conflicto? ¿Crees que una gran guerra estalle pronto? Déjanos tu comentario.